Aunque el partido Centro Democrático reiteró que no había organizado las marchas de hoy contra el proceso de paz y las FARC, solo militantes uribistas asistieron. Johanna Fuentes. Carolina, un periodista de Noticias Uno fue agredido en Medellín por algunos manifestantes, pero sus líderes rechazaron esa actitud. Aunque el Centro Democrático aseguró que no convocó a la marcha denominada Por un País con Dignidad, el expresidente Uribe y su bancada asistieron a las movilizaciones en varias ciudades del país. ¡No más alto! ¡No más alto! Las marchas fueron en su mayoría pacíficas y concurridas, sin embargo, hubo brotes de violencia y discriminación. Este hijo de puta, Noticiero Uno, es de las FARC. Sí, yo soy paraco, ¿y qué? ¿Y qué? Estoy por este país. Me hijo de puta, ¿por qué me pones ahí? En Medellín, el camarógrafo de Noticias Uno fue agredido por un grupo de manifestantes. Varios congresistas del Centro Democrático se disculparon por el hecho. Rechacemos toda violencia contra la prensa. Aquí tenemos que respetar las diferentes ideas. Yo lamento profundamente que a un camarógrafo de Noticias Uno le haya pasado eso. Creo que eso no es correcto. Ofrecemos todas las disculpas al camarógrafo que fue agredido. Eso no es justificable. Los asistentes a la marcha, además de pedir paz sin impunidad y de rechazar a las FARC, se refirieron al accidente de un helicóptero de la policía en el que fallecieron 16 oficiales. Aquí hay una cosa recurrente de atentados contra la aviación militar, de asesinatos de soldados y policías, que causa mucho dolor e incertidumbre sobre la seguridad aérea del país. No ha sido posible que el gobierno diga qué pasó con el helicóptero, qué pasó con el avión. Las versiones del gobierno son totalmente inverosímiles, son sacadas de la manga, un Black Hawk no se cae por una nubecita. Hay muchas inconsistencias en la versión del gobierno. Ahí los colombianos tenemos que recibir esa información con beneficio de inventario. Se calcula que las marchas de Bogotá y Medellín, que fueron las más concurridas, asistieron alrededor de 6.000 personas.